Los cazas F-35 solo pueden volar en misiones la mitad del tiempo que deberían. Los cazas F-35 de Estados Unidos no consiguen despegar casi la mitad de las veces dado que esperan reparaciones o entregas de piezas. El desfavorable análisis de la capacidad de misión de la nave fue elaborado por la Oficina de Responsabilidad Gubernamental, un organismo de control independiente del Congreso. Según el informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental, citado por el Financial Times en un artículo publicado el jueves 21 de septiembre, la tasa de capacidad de misión, el porcentaje de tiempo durante el cual el avión puede realizar una de las misiones asignadas, de la flota del F-35 era de aproximadamente 55% en marzo de 2023, muy por debajo de los objetivos del programa. Estos resultados se deben en parte a los problemas de mantenimiento de los depósitos y de la organización. Los desafíos de mantenimiento afectan negativamente la preparación de los aviones F-35, y el bajo nivel se debe en parte a los desafíos con el mantenimiento organizativo y del depósito, señala el reporte. Al respecto, el documento precisa que la gran dependencia de los contratistas para el mantenimiento de las aeronaves limita la capacidad del Pentágono para controlar las decisiones de atención en los depósitos. Los retrasos también surgen de la escasez de repuestos, una capacitación inadecuada en mantenimiento, un equipo de soporte insuficiente y una falta de datos técnicos necesarios para realizar las reparaciones. El ejército estadounidense tiene 450 F-35, las variantes son utilizadas por la Fuerza Aérea, la Marina y el Cuerpo de Marines, y el Pentágono planea comprar aproximadamente 2.000 más para mediados de la década de 2040, lo que costará 1,7 billones de dólares durante el ciclo de vida del programa, incluidos 1,3 billones de dólares para mantenimiento de la aeronave, precisa el artículo, que informa que cada una de estas naves le cuesta a Washington 160 millones de dólares. El Financial Times añade que los aliados de Estados Unidos en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, y Asia, así como Israel, también han agregado F-35 a sus fuerzas aéreas, mientras que el Ministerio de Defensa del Reino Unido es uno de los mayores clientes. Apenas la semana pasada, el gobierno de Joe Biden aprobó la venta de 25 aviones de combate F-35 a Corea del Sur por un total de 5.060 millones de dólares, confirmando la dependencia a las aeronaves producidas por la compañía armamentista estadounidense Lockheed Martin. El diario británico observa que el informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental se publicó pocos días después de que un F-35 del Cuerpo de Marines se estrellara en Carolina del Sur, lo que provocó una búsqueda del avión hasta su eventual hallazgo un día después, planteando dudas sobre la eficiencia de las aeronaves. El Pentágono, Ucrania es un laboratorio de aprendizaje para la innovación militar. La Subsecretaría de Defensa para Estrategia, Planes y Capacidades de Estados Unidos señala que hay cosas que inevitablemente los países aprenden cuando hay una guerra. Ucrania es ahora un laboratorio para aprender sobre innovación militar, en particular en el campo de la aplicación de la inteligencia artificial, declaró la Subsecretaría de Defensa para Estrategia, Planes y Capacidades de Estados Unidos, Mara Carlin. Durante un panel de discusión que tuvo lugar este miércoles en la Fundación Instituto Presidencial Ronald Reagan, destacó que hay cosas que inevitablemente los países aprenden cuando hay una guerra. Lo vimos cuando nuestras tropas estaban en Irak y Afganistán. La gran innovación que se estaba produciendo porque eran capaces de tomar ciertas cosas, ponerlas en un campo de batalla y averiguar cómo hacer ciertos cambios y aplicarlos, comentó Carlin. Ese tipo de ciclo es tan crítico, por lo que, obviamente, Ucrania es un laboratorio de aprendizaje para la innovación militar, destacó. Según Carlin, Ucrania está utilizando, en particular, tecnologías de inteligencia artificial que ayudan a Kiev y a sus aliados a realizar evaluaciones más precisas del curso de las operaciones militares y a comprender qué es lo que más necesitan sus tropas. Además, esta herramienta les ha ayudado a entender cómo está cambiando la naturaleza de los combates a nivel táctico, operativo y estratégico. La Subsecretaría ya había calificado anteriormente a Ucrania de laboratorio para estudiar los cambios en el ámbito de la defensa. En agosto, durante una reunión del grupo de escritores de defensa declaró que tanto Estados Unidos como otros países están aprendiendo lecciones de lo que está ocurriendo en Ucrania. Parte de ello es, sin duda, el papel de los drones y también de la inteligencia artificial, indicó. Canadá destinará casi 500 millones de dólares en asistencia militar a Ucrania en tres años. Canadá proporcionará a Ucrania 482 millones de dólares en asistencia militar durante los próximos tres años y enviará entrenadores de los cazas F-16 para pilotos ucranianos, anunció el primer ministro Justin Trudeau. Hoy, el 22 de septiembre, hemos contraído un compromiso plurianual a largo plazo que proporciona un apoyo constante y previsible a Ucrania. Incluirá 650 millones de dólares canadienses a lo largo de tres años para 50 vehículos blindados, incluidos vehículos de evacuación médica, que serán construidos por trabajadores canadienses en Londres, Ontario, dijo el primer ministro durante su intervención en la Cámara de los Comunes del Parlamento. Canadá también enviará a instructores de F-16 para formar a los pilotos ucranianos, y para el mantenimiento de los cazas donados, añadió Trudeau. El anuncio de Canadá se da en el marco de la visita del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, quien arribó el 21 de septiembre para una visita de dos días. Al día siguiente, Zelensky también dio un discurso ante el Parlamento canadiense. El 24 de febrero de 2022, el presidente ruso, Vladimir Putin, anunció el lanzamiento de una operación militar especial para defender las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como estados soberanos, frente al genocidio cometido por parte de Kiev. Uno de los objetivos fundamentales de la operación militar especial es la desmilitarización y desnasificación de Ucrania. Algunos países apoyan a Kiev con suministros de armas, donaciones, ayuda humanitaria y sanciones contra Moscú. Gracias. 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 Gracias.